Hola que tal mi gente por aquí Xeneco, seguimos la Ugi y yo reaccionando a videos de Perú Videos que hablan de la economía peruana, videos que hablan del crecimiento peruano Este video viene gracias al canal Den Flores, vayan a seguirlo, dejen su like Y el video se titula Ugi Megapuerto de Chancay abre las puertas a inversionistas de todo el mundo Vamos a parar cada dos minutos para la Ugi y yo dar nuestra opinión Así que vamos allá mi gente, dejen su like En los últimos años, la inversión portuaria, en el Perú, se ha ido incrementando de manera exponencial La llegada de inversiones provenientes principalmente de China ha dejado en claro que el Perú es un fuerte candidato para el desarrollo empresarial y comercial De esta manera nace lo que muchos llaman, el nuevo hub logístico en Sudamérica, el puerto de Chancay Esta colosal infraestructura que marcará un antes y un después en el comercio no solo de Perú, sino que también de toda la región Al abrirse paso con esta iniciativa portuaria, también se está dando rienda a un montón de capitales nuevos en el país Si bien Chancay se convertirá en un futuro centro portuario de este lado del mundo, conjuntamente con este se está poniendo en marcha Sectores que lo complementen, dentro de este portafolio, una zona franca, un nuevo parque industrial denominado Chancay Park, hub terrestre, almacenes, sectores para el desarrollo logístico, tecnológico e incluso áreas hoteleras y residenciales Si bien el puerto de Chancay genera expectativas entre los inversionistas nacionales y extranjeros, así como en la población de la zona del norte chico de Lima y el Perú La construcción de un moderno parque industrial aumenta esas perspectivas de crecimiento económico y desarrollo tecnológico Ante este hecho, rubros privados como Agro American Investments con el objetivo de cooperar y ayudar a los emprendedores y empresarios que apuestan invertir en puerto de Chancay Ponen a disposición terrenos y locales industriales en venta, cuyas superficies son de 2, 3 y 8 hectáreas Estos inmuebles con accesibilidad y conectividad hacia el megapuerto y el Chancay Park Estas locaciones son ideales para industrias como lo son el operador logístico, almacenes, fábricas, hoteles, retail y muchos otros De esta manera, abrir la puerta a todos aquellos emprendedores y empresarios que buscan invertir en este futuro hub logístico Que de antemano es considerado el más importante del Pacífico Sur Y es que solo un ejemplo de las buenas perspectivas que se tiene en torno a los inmuebles en Chancay Es la repentina revalorización de estos Ya que como es sabido, toda esta zona no solo será sede de este megapuerto logístico Sino que también de muchas otras iniciativas que contribuyan con el buen desarrollo de la zona Ugi, empezamos contigo porque tú eres la dama, dime, cuéntame, ¿qué tú opinas sobre esto? Qué caballero, definitivamente cuando ya esté realizado el puerto de Chancay va a traer mucha atracción inversionista Hasta ahorita en proyectos, si la saben hacer y saben vender el proyecto y el producto como tal Definitivamente, porque sí, obviamente eso va a ser un puerto, ¿verdad? Pero muy probablemente también van a vender terrenos Porque tienen que, como quien dice, no sé si se llamará urbanizar de alguna manera Pero van a vender los terrenos y como ellos dicen, ¿no? Pueden poner hoteles y eso genera la inversión O sea, tú te imaginas, por ejemplo, ¿no? Una cadena grande de hoteles, ponte de tu país, es el Barceló Claro Ya, imagínate que se les ocurriera poner eso porque está al lado de un puerto Sí, uff Que alguien les venda ese proyecto a esa cadena de hoteles Claro Tiene lógica ¿Por qué? Tu país se abastece siempre de Norteamérica De los puertos que están en Estados Unidos Exactamente Pero si se les hace un buen negocio y ellos se expanden Y tienen una buena persona, un buen, vamos a llamar economista O un buen representante de este país que empiece a vendernos como una mejor opción para Centroamérica incluso Ellos también pueden traer sus cosas por aquí ¿A qué me refiero? Todo lo que de tu país importa, casi, por no decir el 100, viene de Estados Unidos Sí, porque estamos cerquita Ya Pero sería bueno que para abaratar los costos de lo que entra a tu país A pesar de que está cerquita Empiecen a mirar para otros lados Claro Para ti, para mí, no es un secreto Que hay muchas personas que mandan a comprar aquí Pero de otra manera, si no, mandan a una persona que compre y le lleve la maleta Otra cosa Claro, como Un negocio evadiendo impuestos Claro, como encontramos una persona que llevaba maleta llena de ropa de gamarra A República Dominicana Y les decía a todos en República Dominicana que lo había comprado en Sara y lo había comprado en Gamarra Exactamente Ya, bueno, aquí voy yo con esto La manera que tienen de hacer un poco negocio en tu país es un poquito evasiva de impuestos Al igual que el vivo peruano Entonces imagínate que les hagan este tipo de propuestas de este nivel, de este puerto Y ellos puedan empezar a importar la ropa de aquí o donde aquí para allá En vez de tener que comprarlo a través de Estados Unidos Claro A ustedes les sale mucho más caro y es de mucho menor calidad la ropa que les llega Claro, definitivamente Y cuando ustedes importan de aquí, de aquí de Perú, alguna que otra O les llevan cosas, se los venden cuatro veces más caro de lo que cuesta aquí Entonces a eso es cuando uno busca inversionistas Tú le vendes tu proyecto a alguien y eso obviamente con la magnitud que tiene Probablemente no necesiten ni siquiera tanta cosa Sino que una vez que esté realizado los propios inversionistas van a venir a buscar Decir, ah oye mira esto es un proyecto que no solamente repercute para Perú Sino a casi varios países que están en América Claro, claro que sí Bueno ahí vimos la opinión de Ugi, seguimos para llevar el contexto mejor todavía Áreas de comercio, almacén, logística, transporte, residenciales, hoteles, fábricas, centros comerciales y abastecimiento constante de la zona hacen que múltiples empresas cada vez estén invirtiendo más en Chiang Kai Además de ello, se estima que cuando el puerto, el parque industrial y los múltiples sectores que se viene construyendo en torno a este concluyan se generará alrededor de 50 mil empleos directos Y se estima que el alcance de estos movimientos económicos se extienda a 100 mil personas que presenten ingresos en torno a estos factores Todos estos en los distintos rubros y sectores fiscales que se estarán llevando a cabo Por ello el movimiento comercial en la zona simplemente se multiplicará Y esto precisamente hace que todas las inversiones en el lugar tengan asegurado ingresos económicos a largo plazo Y precisamente por todos estos motivos es que Agro American Investments pone a la disposición de todo empresario y emprendedor, sea peruano o extranjero A poder invertir en Chiang Kai, adquiriendo inmuebles ideales para el rubro que se desees trabajar, con la garantía de absolutamente todas las documentaciones en regla Entonces, si quieres invertir desde ya, te dejaremos en la caja de descripciones todos los detalles directos para que, muy amablemente, Agro American Investments pueda contactarse contigo Agro American Investments, peruanos haciendo país con oportunidades para todos Agro American Investments Wow, Ugi Ah, pero mira, lo están haciendo de otra manera, viste lo que te dije, están buscando a alguien que te vende el proyecto para que tú empieces a invertir Lo que tú me estabas diciendo antes de terminar el video, exactamente lo mismo, Ugi, increíble de verdad Te venden el proyecto y ya tú tienes, es más, a veces, como te digo, no necesitas ni siquiera tanta cosa Solamente cuando el proyecto está bien establecido, tiene buenas bases, es algo que tiene visión Ya tú encuentras gente que ni siquiera necesitas hacer tanto, empiezan a apostar por tu idea Ahora, la idea es que, por ejemplo, ahorita ya están haciendo esto, pero la idea es que el puerto llegue a su fin Que el dinero que sea destinado para ese puerto, de verdad, esté yendo para que todo esté bien hecho Ojalá Que eso de venderle lotes a las personas que quieran, por ejemplo, hacer residenciales, centros comerciales Supongamos que, como también son viviendas, el que quiera comprar para su casa, no haya doble venta Porque una cosa es el contrato de compra y venta, otra cosa es estar atrás de eso Y se lo voy a decir a toda la gente cuando va a comprar algo Y su venta, porque hay muchos que saben y hay muchos que no Cuando no saben, se aprovechan del que no sabe Se aprovechan de su nobleza Del chavito, entonces, ¿qué pasa? Es sabido que mucha gente de bajos recursos junta su dinero para comprar un lote en algún lugar ¿Qué pasa? Te hacen un contrato de compra y venta, pero ellos creen que con ese contrato ya son dueños de ese lugar Hasta que no hay una escritura pública, que eso esté elevado en registros públicos Que tenga una partida, una numeración donde salga que el dueño eres tú Ese terreno no es tuyo Simplemente ese contrato de compra y venta, tú lo llevas prácticamente a la municipalidad Y te dan un acta, como que dice, de posesión Y con eso tú lo que pides es luz, agua, desagüe Pero no es un título de propiedad Muy bien ese dato Entonces, aquí voy con esto Si alguna gente, sea por lo de Chancay o lo que sea Decide hacer una compra de terreno Tienen que estar atrás del proceso completo Hay muchos abogados que se van a prestar para este tipo de cosas Hay muchas empresas que se sabe que son inmobiliarias y te venden lotes Y así como te lo venden a ti, se lo venden a Perencejo y se lo venden a un montón de gente A un montón de personas Es más, te lo venden y tú ni siquiera estás enterado de que ese terreno está hipotecado Entonces, ustedes cuando van a hacer una compra de algo Tienen que investigar el lote, la partida A averiguar en registros públicos Porque eso está a libre disposición del usuario Tú vas con la dirección y pides saber que busquen, que cosa hay Si tiene algún acta que esté hipotecada Si no está limpio Buscan las hipotecas Claro, Ugi Para que no los estafen Ugi, hay gente de provincia que viene Que son gente que no tienen estudio Son ignorantes de muchos temas De economía y de muchas cosas Pero como tienen dinero Le meten Alguien de Lima le mete algo en la cabeza ya De que vengan para acá a invertir Y ahí es donde entra Que lo engañan con lo que tú dices Lo que yo acabo de decirte Yo he visto muchas personas que han llegado a la notaría Y Ah, este Sí, voy a sentar mi título Van a ver las partidas La partida está Tiene duplicidad Y hay una nombre de fulana Y hay otro nombre tuyo Claro Que eso no se puede Lamentablemente en este país Hay muchas cosas que están mal Que deberían ya de ver de erradicarse Como es Utrean Y logran un montón de cosas Que no deberían de lograrse Bueno gente Ya saben lo que está diciendo la Ugi Ahí Me parece interesante esa información Que ella está dando Y otra cosa Ugi Para terminar Tú te imaginas que República Dominicana Se una a esto Como tú estabas diciendo O sea que pueda unirse A esta Si alguien les vendiera ese proyecto O sea yo he visto Que en tu país Ellos tienen una cosa Voy a hacer como con algo corto En República Dominicana Ellos tienen algo parecido a Gamarra Que se llama la Duarte Exacto Pero tú compras la ropa Que ellos te dicen Que es de algodón Y para ellos Los estafan Por decirles así Haciéndoles creer Que lo que tienen es algodón Pero no es 100% algodón Lo que ellos venden Se llama viscosa Para nosotros Los peruanos Se llama Eso es algodón Viscosa Que es como un algodón Medio delgado Mucho más barato Y que la ropa Bueno si le das un buen trato Te dura un poco más Pero no es un algodón De muy buena calidad Es la ropa más económica Que se compra acá Esos son los típicos Por los que tú caminas En Gamarra Y te los venden En 5 soles Un ambulante O 10 soles Ya Esos politos chiquitos Ya eso es algodón Viscosa Que es medio licrado Ya Entonces Así es como tienen El algodón allá En tu país Como la gente No tiene conocimiento De eso De la tela Y todo eso Que esos empresarios Que tienen sus tiendas allá Se les venda El proyecto De que van a poder importar A través del puerto De Changkai Porque si lo hacen A través del puerto De Estados Unidos Obviamente La cantidad De 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 impuestos Que ellos van a tener Que pagar Es diferente Claro Pero si lo hacen Directamente Del lugar de donde sale Que va a llegar Directamente A donde ellos El costo Es diferente Y tienen una mejor calidad Exacto Pero este tipo de proyectos Se les tiene que ir A ofrecer A las industrias Y a las empresas En tu país En este caso Sí Ok Porque tu país No vive de las importaciones Ni de las exportaciones Tu país vive del turismo Del turismo Pero la importación Es una buena fuente De ingresos Para el país Porque tu compras Revendes Compras Revendes Hay que ser Hay que ser astuto Para invertir el dinero Y para generarte Una ganancia Y en tu país Y en tu país Les falta eso Si bien es cierto Ustedes exportan Mango Palta Y esas cosas No es el centro De tu economía No, no, no Es el turismo El centro Bueno mi gente De República Dominicana Todo eso Empresario Que escuchen esto Meta mano Porque ahí Porque ahí han dejado Número Ya empezamos Ya tu chave Bueno señores Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Esto es Xenico Show Con la UGIS 2.0 Ya tu chave Que si usas Que si usas